Esta noche, cambiando de tema, esta noche fue asesinado el periodista Eber López Vázquez, otro periodista asesinado. Eber era el director general del portal Noticias Web de Salina Cruz, en Oaxaca. El periodista fue asesinado cuando iba llegando a su estudio de grabación, esto en un barrio de Salina Cruz, en el barrio El Espinal, ahí transmitía sus noticias. Las primeras versiones indican que al menos dos hombres participaron en la ejecución. Estas personas habrían disparado en varias ocasiones, pero son reportes preliminares. El fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert, confirmó que dos personas fueron detenidas, al parecer relacionadas con este homicidio. Eber López, ¿quién era Eber López? Era un periodista conocido aquí, no se podrá decir que él no se dedicaba al periodismo o que quién sabe en qué cosas andaba. Era un periodista muy conocido en Salina Cruz por sus constantes denuncias, en especial sobre abusos policíacos, actos de corrupción e irregularidades de las autoridades municipales. El portal que dirigía Noticias Web constantemente reportaba este tipo de informaciones locales, como esto que estamos viendo ahí, un enfrentamiento, un zaparrancho que se entre militantes del PRI en la convención de delegados que se llevó a cabo hoy mismo en la ciudad de Oaxaca. Hoy mismo estaba reportando eso. El lunes, el propio Eber López publicó esta nota titulada, otra más del juez calificador, presidente municipal, solapador de la prepotencia y el abuso de poder. Era un seguimiento a un caso sobre un supuesto abuso de autoridad del juez calificador de Salina Cruz. Este es un fragmento de esta nota que Eber, asesinado hoy, escribió el lunes. Es lamentable el abuso de poder, prepotencia y valemadrismo con que se conducen los actuales funcionarios municipales, ya que en lugar de ayudar al pueblo, tal parece que ellos vienen con la idea de chingar a la ciudadanía. Pero lo más lamentable es el nivel de intransigencia del presidente municipal, Daniel Méndez Sosa. Tal parece que en Salina Cruz no hay un abogado capaz de hacer las funciones de juez calificador que tuvieron que traer a un maestro de danza de Ciudad Ixtepec para hacer el trabajo de juez calificador, y a quien a pesar de todos los abusos que ha cometido en contra de la ciudadanía en tan solo 38 días de gobierno, ¿será por el cariño especial que dicen que se tienen estos dos personajes? Cinco periodistas asesinados en México del 15 de enero al día de hoy son 25, 26 días. Difícilmente vamos a encontrar otro momento en la historia de la prensa mexicana, cuando menos de la prensa mexicana contemporánea o desde que se llevan estos registros, difícilmente se encontrará un periodo con mayor frecuencia de periodistas asesinados. Cinco del 15 de enero a esta noche, 10 de febrero. A finales de enero reportamos aquí un atentado que sufrió otro reportero de Oaxaca, José Ignacio Santiago Martínez, director del portal Pluma Digital Noticias. Lo atacaron en la región mixteca, pero sus escoltas del mecanismo federal de protección lo salvaron, recordarán. Incluso el presidente López Obrador subrayó, destacó este hecho en la conferencia mañanera del día siguiente. Hoy, tras el asesinato de Eber, esto fue lo que pidió José Ignacio Santiago Martínez. Esto es lo que le pide al presidente López Obrador. Hace unos momentos fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, el compañero Eber López. Un compañero que no corrió con la misma suerte que yo. Un compañero que fue víctima de la violencia que se está viviendo en México en contra de la libertad de expresión. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace casi un año le había yo hecho un llamado público, un llamado para que volteara a ver Oaxaca, principalmente la región del Istmo, en donde están siendo asesinados periodistas. Te vuelvo a hacer el mismo llamado. Voltea a mirar la región del Istmo de Tehuantepec. En menos de un año han sido asesinados ya dos periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec y han sido agredidos otros más. ¿Hasta cuándo vas a voltear a ver la agresión en contra de la libertad de expresión que se está viviendo en Oaxaca? Cinco periodistas asesinados en lo que va del año. José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz, después Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, Roberto Toledo en Zitácuaro, en Michoacán, y hoy Eber López en Salina Cruz. Nunca, nunca, ni siquiera en los últimos 10, 15 años de tanta violencia en México, 15, 20 años, se había registrado una frecuencia así de periodistas asesinados. Vamos a tener más sobre este tema un poco más adelante y bueno, vamos a ver, vamos a ver esto, porque esto de alguna manera se conecta con un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas en Veracruz. Esa polémica ley que castiga con la cárcel a quienes la autoridad considera que agraviaron a una autoridad. Vamos a ver cómo se conecta. Por lo pronto, hoy se dio un enfrentamiento entre policías municipales con un ex mando, que tuvieron un ex mando de esa policía que tuvieron durante un mes. Esto ocurrió en Coatzacoalcos, en Veracruz, donde los policías se desquitaron a golpes por los malos tratos que, dicen, recibieron por parte de esta persona. En medio de empujones y golpes, policías municipales de Coatzacoalcos recibieron al exdirector interino de la Policía Municipal, Jorge Quijano. Los policías municipales tenían una reunión con el actual director de la Corporación, Luis Enrique Barrios, a quien le exigían el pago de prestaciones y que les devolvieran las armas, las cuales le fueron retiradas esta semana por no contar con los permisos necesarios. Sin embargo, en esta reunión se encontraba Jorge Quijano, quien es cercano al director de la Policía, pues ambos son exmarinos. Cuando lo vieron los municipales, le reclamaron los malos tratos que tuvo hacia ellos durante el mes que estuvo como director interino e inicios de este año. Acusaron que los humillaba y los insultaba. Y a pesar de eso, seguía con un cargo administrativo en la corporación. Los policías decidieron sacarlo de la reunión. Sin embargo, entre los empujones llegaron los golpes. Hay un acto de violencia aquí en las instalaciones de la Policía. Policía Municipal, están deteniendo a Quijano por haber golpeado a una persona, a un elemento. Jorge Quijano trató de quitarse a los policías con más empujones y manotazos, pero fue sometido. Lo esposaron y lo subieron a una patrulla. El exdirector interino fue encerrado por los policías municipales en la cárcel de Palmazola, por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, por golpear a uno de los policías. Pues ahí está, ahí está lo que está ocurriendo aquí en la Policía Municipal. Detienen a Jorge Quijano, lo van a poner a disposición de las autoridades por el delito de ultrajes a la autoridad. Golpeó a un elemento de la policía. El delito de Veracruz, ultrajes a la autoridad, por eso los policías municipales de Coatzacoalcos detuvieron a esta persona, el señor Quijano. Sin embargo, horas después fue liberado. Aquí habría un doble caso de ultraje a la autoridad, el que habría cometido, el señor Quijano. Pero a diferencia de otros muchachos que están en la cárcel, por supuestamente haber ultrajado a autoridades, él salió pronto. Pero pues también él, siendo una autoridad, fue sometido y de alguna manera ultrajado, por vimos en esas imágenes, para esposarlo. Y subirlo a una camioneta, tienen que participar siete, ocho, nueve policías de Coatzacoalcos. Ahí está Veracruz. Ayer, ayer el gobernador prácticamente insultaba, el gobernador Cuitláhuac García prácticamente insultaba a una reportera que le preguntaba sobre este delito y que le decía que las barras de abogados, como lo han hecho público en Desplegado, las barras de abogados de Veracruz, están en contra de ese delito. Y ya vimos cómo protestó, cómo la agredió el gobernador de Veracruz. Mañana, por cierto, se van a manifestar representantes de los gremios de abogados en Veracruz. Tendremos aquí la información. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, se reunió con el secretario de Marina, con Rafael Ojeda, pues para ver qué pueden hacer ahora con la inseguridad en el estado. La gobernadora se ha reunido desde ayer con autoridades federales para buscar que haya más tranquilidad en ese estado. De acuerdo con la gobernadora, para el gobierno de México, este tema de violencia es prioridad. Pues sí, pues sí. Pero pues ya vemos cómo están las cosas. En los últimos dos días se han registrado cinco asesinatos en Colima, han aparecido narcomantas y desde el fin de semana se han registrado balaceras. En el estado ya se han reportado cierres de negocios, principalmente en la ciudad de Colima y en Villa de Álvarez. También se han suspendido clases. La Universidad de Colima informó que ante la violencia, lo que ante estos hechos de violencia, pues cuando menos hoy y mañana no van a tener clases en Colima, en Villa de Álvarez, en Coquimatlán, en Cuauhtémoc y en Comala. Las clases en principio se van a reanudar el lunes. Bueno, la Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas una cifra altísima de personas muertas por COVID-927. Es la cifra más alta de esta cuarta ola, de la ola de Omicron, y la más alta desde el 14 de septiembre, 927 mexicanos muertos por COVID-9 en las últimas 24 horas, lo cual eleva el número de mexicanos muertos por COVID-9 a 473 mil 590 reconocidos por las autoridades. Los contagios ahí poco a poco, pero siguen a la baja, 34 mil en las últimas 24 horas, una cifra alta, pero una cifra que ya no tiene que ver con las 50 mil, 60 mil de las que reportábamos hace un par de semanas. Y hablando, bueno, antes de continuar, hablando de temas de salud, hoy un asunto de supuesta higiene provocó esto en el Senado. Senadora Lili, ¿sí? Senadora Lili. ¿Me da la palabra, senador? Adelante, senadora. Gracias, senador Narro. Yo quiero pedirle atentamente a usted que cuando está sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta, porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos. O sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida, por favor, una servilleta. Y también quiero hacerle otra recomendación por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo. Porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. Muchas gracias. Sí, senadora Margarita. No es la primera vez que una senadora de oposición sin argumentos le falta el respeto a la presidencia del Senado. Usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño para que no... Yo no lo he visto chuparse los dedos. Si de mí dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública. Senadora Giovanna Bañuelos. Un rechazo categórico a este tipo de expresiones irrespetuosas, vulgares, corrientes, fuera de lugar. Sin duda usted no solamente representa la máxima figura de este pleno. Me parece sumamente, sumamente delicado y reprobable que la senadora Lili Tellez esté utilizando en todo momento ese tipo de expresiones denostativas. Ese tema, ese tema no es el tema del debate. El debate es lo de estancias y lo de los puntos de acuerdo. Bueno, más tarde el senador Narro escribió en Twitter que para desviar la atención de la corrupción del PAN en Aguascalientes, en contubernio con Marco Cortés, la senadora Lili Tellez usa el Senado como un show de televisión y usa el tiempo que Morena le otorgó como senadora para debatir sobre servilletas y pañuelos. Así la altura de mira de los conservadores. Lili Tellez le respondió y le dijo que no es ningún debate. Senador Narro, usted debe usar servilletas y pañuelos por educación, higiene y respeto a los demás. En fin, bueno, hoy se conmemoró como todos los días de febrero el Día de la Fuerza Aérea y el presidente López Obrador aprovechó el evento para dar información sobre un nuevo proyecto de los militares en la base aérea militar que comparte terreno con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí encabezó la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea. Se dijo que van a administrar el aeropuerto que se inaugurará el 21 de marzo, así como los nuevos aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque, además del Tren Maya. Esto lo van a hacer a través de una empresa que se va a llamar Olmeca Maya Mexica. Va de nuevo, se va a llamar la empresa Olmeca Maya Mexica. Y va a depender de las Fuerzas Armadas. Así reconoció el presidente la tarea de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Sin retórica, sin demagogia, hubiese sido muy difícil salir adelante enfrentando la crisis sanitaria y la crisis económica y desarrollar nuestro país sin el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Dos pilares del Estado Nacional. Y para quienes han criticado y dicen que las tareas que el presidente López Obrador le ha encomendado a las Fuerzas Armadas en este gobierno son demasiadas. Hoy, aprovechando la fecha, aprovechando que es 10 de febrero, el presidente anuncia la creación de un proyecto más a cargo de las Fuerzas Armadas. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Y los dividendos de ese proyecto, el 70% irá para las pensiones de las Fuerzas Armadas también. Vamos a ver. Anoche vimos las declaraciones que hizo el chofer. El chofer a quien le dispararon en un asalto en Tlanepantla, en el Estado de México, el 26 de octubre. El chofer dijo que no reconoce como su agresor al detenido que hay en este caso. Hoy, el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, habló sobre este tema. Dentro de esos datos de prueba se encuentra el reconocimiento que hicieron dos pasajeros de la unidad del transporte público. Nosotros hemos tratado de acercarnos precisamente con este operador, con esta víctima, que desde luego esperamos que se pueda recuperar al 100%. En su momento no fue posible ese acercamiento precisamente por su estado de salud. Desde luego que el operador está en su derecho de imputar o no imputar en contra de la persona que se tiene detenida. Pues hasta donde recuerdo, la persona agredida, el chofer, y anoche lo presentamos, dijo, esa persona detenida no es, porque quien me agredió y quien me disparó es una persona que trabajaba conmigo, que colaboraba conmigo. Ese fue el que me disparó. Y ahora dice la autoridad del Estado de México que pese a eso, pese a que la víctima lo niega categóricamente, ellos tienen elementos para señalar que el agresor, el que le disparó, es la persona que está detenida. Son los testimonios de los pasajeros que iban ahí, aunque el agredido dice que no fue. En otros temas, Emma Coronel, esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, que está detenida en Estados Unidos, va a salir de prisión al menos cinco meses antes de lo que se contemplaba en su condena original. De acuerdo con los registros del Bureau Federal de Prisiones, Emma Coronel va a ser liberada el 9 de septiembre de 2023, 31 de los 36 meses que le impusieron como sentencia. Además, sus abogados esperan que la pena se pueda reducir todavía más por buena conducta. En noviembre, un juez del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, sentenció a Emma Coronel por haber apoyado al cártel de Sinaloa para traficar drogas a Estados Unidos. Por ahora se desconoce en qué cárcel está cumpliendo su condena, solo se sabe que está bajo resguardo de la oficina de Alguaciles de Estados Unidos. Y en otras cosas, profesores de la sección 18 de la CENTE marcharon hoy en Uruapan, Michoacán. A diferencia de la semana pasada, que protagonizaron enfrentamientos contra policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, esta marcha se realizó sin ningún incidente. Partió de la alcaldía de Uruapan a la comunidad de Calzón, sin donde se encuentra el cruce ferroviario custodiado por policías, para evitar que sea tomado por el magisterio. Por cierto, hoy tampoco se registró ningún incidente en las vías, como parte de esta marcha de un pequeño grupo de manifestantes que fue a las vías, pero una hora después se retiraron. Y ya, y el tren pudo pasar. Pudo pasar, no hubo incidentes. Como sea, está funcionando el diálogo en Michoacán. Está funcionando. El diálogo con gran despliegue de guardias nacionales, guardias nacionales y policías estatales. Y ellos hicieron la marcha, como dijeron. Hicieron la marcha, pero no bloquearon el tren y el tren pasó. Así es. Ahí van. Gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro, México retrocedió en el índice de democracia, este que elabora la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Pasó de ser considerado una democracia defectuosa a un régimen híbrido. Es decir, ya no una democracia. Ya no una democracia. Tienen democracia completa, democracia defectuosa y México está en régimen híbrido. Se ubicó en el sitio... Y abajo de eso viene el régimen autoritario. Así es. ¿En qué sitio está? En el sitio 86 de 167 países, antes estaba en el 79. De acuerdo con The Economist, países como Ecuador, El Salvador, Perú o Colombia son más democráticos que México. También la publicación destaca que solo el 6% de la población mundial vive en estados considerados democracias completas. Bueno. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, gracias, Kimberly. La Junta de Gobierno del Banco de México, había mucha expectativa, mucha expectativa por saber qué es lo que iba a determinar hoy, sobre todo después de conocer ayer las cifras de inflación, 7% en México y hoy la cifra más alta en mucho tiempo en Estados Unidos, 7.5% es la tasa de inflación en Estados Unidos. Y David Páramo dijo anoche que el Banco de México iba a subir hoy las tasas de interés en medio punto, y ahí tienen en pantalla, con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió, por mayoría, aumentar la tasa de interés interbancaria a un día, a un nivel de 6%, con efectos a partir de mañana. Tenía razón, medio punto y suben los intereses. Siempre tengo razón, o el 99.5% de las veces. Suben los intereses, bueno para las personas que tienen dinero, van a ganar un poco más. Bueno para la estabilidad económica. Sí, pero malo para los créditos, para las personas. No suben, no, porque fíjate que se ha generado tal competencia en el sistema bancario, que si además tú tienes un crédito y te lo suben porque subió la tasa de referencia, te cambias de institución financiera. Ahora, hay una gran competencia que ha prácticamente evitado que en los momentos de alza que ha tenido la tasa de interés, se hayan incrementado los créditos. Hoy estamos viendo créditos de automotrices al 11%, créditos hipotecarios abajo del 10%. Y eso se debe a que hay una gran competencia, hay más de 30 bancos dedicados al crédito y más de nosotros, otros grandes de crédito, peleándose por los clientes. Y además esa facilidad que dio Banco de México, dio la autoridad de que si estás con el Banco A y dices, me gusta más multiva, te puedes cambiar fácil y rápidamente de banco. Hoy conversé con la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, y llama la atención la claridad con la que deja puesto que la misión del Banco de México es controlar la inflación. Había en los últimos días debate sobre qué tanto iban a subir las tasas, considerando que la economía no está creciendo. Y toma la decisión, la Junta de Gobierno de Banco de México, 4 a 1, toma la decisión de irse medio punto, llevarla al 6%, como ya informábamos, y esto manda una señal clarísima, que el Banco de México va a seguir combatiendo la inflación. Y me decía en esta charla que tuvimos, no podemos pensar en el crecimiento económico sin control de la inflación. Y es perfecto, porque para eso está Banco de México. ¿De qué te sirve que te aumenten el salario? Una, dos, tres, 18 veces, como le hacían en Venezuela. Si van más arriba los precios. Si van más arriba los precios. Tú y yo llegamos a vivir esa época. Claro. En los ochentas. Empezábamos por ahí. La primera nota que escribí en primera plana en un periódico fue la inflación de diciembre de 1988, 157% anual. Pero la vivíamos como empleados. ¡Ah, claro! Nos aumentaban cada mes o cada dos meses, pero... Ese año empezó yo a trabajar, fíjate. La inflación... Justo ese año empezó a trabajar, por eso odio tanto la inflación. Bien, buena decisión de Banco de México. ¿Y qué sigue? ¿Van a seguir subiendo? ¿Cuándo se vuelve a romper? Yo creo que la tendencia va a que sigan subiendo en la medida que haya presiones en los precios internos y que en Estados Unidos sigan subiendo las tasas de interés, porque hace... Al subir la tasa de interés en los Estados Unidos, hace menos competitivo el dinero invertido en México, y eso es desestabilidad económica, y eso es responsabilidad del Banco de México. ¿No se preocupen las personas que tienen que pagar créditos? No, porque además la mayoría de los... No nos va a afectar mayormente este aumento en medio punto de las tasas. No, sino la mayoría de los créditos están a tasa fija. Además... ¿Quién dice eso? El padre de Análisis Superior, y la razón, y la verdad. Eso, eso, déjala ahí mejor, y remátala, David. Estamos haciendo comparaciones de tasas tan bajas, de lugares tan bajos en los que cayó la economía durante los últimos años, que cualquier recuperación se ve espectacular. Antad dio que a conocer un crecimiento del 20% en las ventas, un año contra otro, pero la verdad es que no se ha recuperado tanto. La verdad es que solo es un efecto de matemáticas. Bueno. Bueno, gracias, gracias a David. Regresando al tema del asesinato del periodista Eber López, director del portal Noticias Web en Salina Cruz, en Oaxaca, lo mataron hace unas horas, informábamos que la Fiscalía de Oaxaca había adelantado que había detenidos, la información está confirmada. Hace un momento se dieron a conocer las fotografías de estas dos personas, uno de ellos se trataría del hermano de un ex agente municipal de las Salinas del Marqués, la otra persona no se dan más datos y aquí la pregunto una vez más, lo hacíamos desde ayer, pues con qué velocidad están las autoridades dando con los responsables, con qué velocidad. Y habría que preguntar, ¿no podrían tener esa eficacia para evitar que maten a las personas, que maten a los periodistas o el asesinato es una fatalidad, ante lo cual lo único que queda es reaccionar y dar con los responsables, con los asesinos? Dejamos esa pregunta, por supuesto las autoridades ya salieron a decir que no habrá impunidad, lo que dicen siempre, lo que dicen siempre. Lo cierto es que hay cinco periodistas asesinados en México del 15 de enero a esta noche. Javier. Ciro, quizá las cruzas oleadas ya no estarán en la cancha nunca más, esta puede ser una de las más importantes y se tomó desde la oficina. Regresamos con el cambio intempestivo, difícil de creer en estos momentos de Álvaro Dávila en la presidencia de Cruz Azul. Toda una trama, regresamos con eso. Hoy asesinaron a Eber López en Salina Cruz, Oaxaca. Aquí no hay controversia sobre su pertenencia al gremio periodístico. Es el quinto periodista asesinado en 26 días. Nunca en la historia de México se registró una frecuencia más alta de periodistas ejecutados. ¿Ya nos dimos cuenta de lo que está ocurriendo? Tenemos conciencia de en dónde estamos parados. Cinco periodistas asesinados en México en 26 días. ¿Quién sigue? Cinco periodistas asesinados en lo que va del naciente 2022. ¿A alguien en el poder le importa? ¿Realmente le importa? Descanse en paz, Eber López. Buenas noches.